Hola gentecita, ¿cómo están? El día de hoy vamos a traer la parte 2 donde nuestro prota era el más fuerte del mundo y se sacrifica para salvar a los humanos, pero le dan la oportunidad de renacer y lo hace en una persona sumamente débil. Está muy interesante este mago, antes de continuar con este video, me ayuden muchísimo a jantos, suma y te suscribas, dicho eso, comenzamos con el video. En el audio de nuestro prota aparecían varios artículos y él decía La tasa de dropeo de los Lord Monstruos es de hecho mucho mayor que la de los Monstruos Ordinarios Pero lo más importante es este pergamino Pergamino secreto nivel 5, calidad, grado hierro negro, puede consumir mil puntos de energía alternativa para mejorar al nivel bronce Después de abrirlo obtendrás una cantidad garantizada en monedas de plata más 5 Después de abrirlo obtendrás una misión de recompensa en nivel de hierro negro Nuestro prota al mirar dice, un pergamino secreto puede ser mejorado con unos pocos miles de dólares Actualización con un clic, rápidamente el pergamino se mejora Nuestro prota al mirarlo como mejoró dice, nunca había un pergamino secreto a nivel de rey en el primer mundo Si saliera al mercado probablemente costaría cientos de miles Para los cambiadores de clase ordinario eso sería sin duda una gran cantidad de dinero Pero mi objetivo es pasar estos mundos alternativos Nuestro prota utiliza el pergamino nivel 5 y le da una moneda de oro más uno Obtiene una misión de rescate superviviente nivel rey Por favor completa la tarea dentro del tiempo límite recibirás generosas recompensas Nuestro prota al mirar dice, nivel de dificultad 100, recompensa desconocida, misión de recompensa de nivel rey Solo escoltando a un NPC Salida, rescate superviviente, misión de recompensa de nivel rey, dificultad 100, descripción La oscuridad cubre la tierra, los monstruos resucitan y la humanidad se enfrenta al desastre en el primer mundo Alternativo, fuente de pesadillas Encuentra al superviviente Aileen y llévala a la zona segura de ciudad El juicio final, recompensa, hace una interrogación Tiempo restante 12 horas Nuestro prota un embosque violento a nivel 10 Mapa de nivel 10, ahora solo estoy en nivel 5 Además los jabalices suelen aparecer en grupos por lo que puede ser difícil enfrentarse a ellos Olvídalo, encontremos a esa Aileen primero Ella estaba corriendo porque un jabalí le persigue y gritaba ¡Ah! ¡No me persiga! De pronto se fue una gran explosión Nuestro prota le salva Ella le mira y dice, hermano, ¿me salvaste? Nuestro prota le responde, sí Dice, maldice, es el superviviente Aileen encontrada Tiempo restante 10 horas Sale otro jabalí rugiendo Nuestro prota le salga y pregunta, ¿esto está relacionado con la misión? Tan pronto como encontré a Aileen, los jabalís del bosque empezaron a inquietarse Querían darle una tacleada Nuestro prota utiliza bola de fuego, le quema rápidamente Pero aún así aparecían más jabalís rugiendo Nuestro prota dice, son duros Una clase mítica equipada con un báculo de atributorio Y una bola de fuego de rango A Ni siquiera pudo moverlo Si Aileen muere aquí, la misión fracasará Escorpión blindado, protégeme Aparece Rápidamente recibía todos los ataques de los jabalís Nuestro prota se concentraba para utilizar su super bola de fuego Los lanzaba Y así podía eliminar a los jabalís y recibía más experiencia Al ver que funcionaba, decía, funciona Escorpión blindado, vamos, consigue un poco más y podemos mejorar Lanzó su bola de fuego Nuestro prota se sentía agotado y dice Estos jabalís vienen sin parar Pero mi manada se está agotando Aileen respondía Hermano mayor, ¿estás bien? Nuestro prota le mira y habla No te preocupes, te traeré de vuelta Justo aparece un jabalí Y le sorprende y golpea Nuestro prota retosea rápidamente Y utiliza su habilidad bola de fuego El jabalí le cae Pero aún así no lo elimina Nuestro prota mira eso y dice Por suerte, mi salud es relativamente alta De lo contrario, estaría fuera de combate Si fuera golpeado por un jabalí El escorpión blindado tampoco puede aguantar mucho más Nunca pensé que esta misión de recompensa sería tan difícil El jabalí se desploma Grapamente la manteniente le dice Felicidades por subir el nivel Salud más 15 Mana más 6 Punto de tributo al gatito Más 3 Almirarí se dice Gracias a Dios Por fin puedo subir el nivel Dos veces seguidas Es urgente Mejoraré el ataque primero Más el equipo tenido al derrotar al rey escorpión Se pone un anillo de batel Señor Calidad 1 estrella Tributo oro Ataque más 35 Adicionales Fuerza más 3 Clase ninguna Efecto Penetración La defensa del enemigo se limitará en 20 puntos Detalles Un anillo hecho con los duros dientes Rey escorpión Que tiene excelentes efectos mortales Nuestro prota levanta su vara Está cargando una gran bola de fuego Los lanza Y sale Has eliminado un jabalí Level 10 Experiencia más 40 Energía alternativa Más 100.000 Al ver eso habla Genial Antes solo hacía daño Después de 7 o 8 disparos Ahora puede eliminar un jabalí Con 2 disparos de bola de fuego Sin pensarlo Lanza más bola de fuego Y eliminaba a más jabalí Después de un rato Nuestro prota estaba cansado Y piensa Finalmente me deshice De ese grupo de jabalí Ahora Mientras Ailin Se envía de vuelta A la ciudad del juicio final La tarea estará completa Pero de pronto aparece Liu Yao Y dice Oh No moriste En el reino secreto Nuestro prota le mira Guerrero de espada Y escudo Estrella suprema Y Lin Yuer Era luna suprema Nuestro prota le mira Y responde No quiero perder el tiempo Discutiendo con ustedes dos Lárguense Lin Yuer Furiosa responde Hermano Yao Eres una élite Nivel 5 Con equipo de oro No hay muchos novatos Que puedan competir Contigo ahora mismo Date prisa Y dale una lección De mi parte Él saca su espada Y responde Tuviste suerte La última vez Te perdoné la vida Ahora es el momento De pagar Su prota se pone en serio Y le pregunta ¿Quieres eliminarme? Adelante Liu Yau Se lanza el ataque Gritando A ver que es más brutal Tus palabras son mi espada Le caen en el hombro Nuestro prota No hace ningún movimiento Liu Yau Se cuenta Grita ¿Cómo puede ser? Lin Yuer Asombrada piensa Este tipo es solo un domador De bestias Desarmado ¿Cómo es posible Que el hermano Yao No lo haya vencido? Nuestro prota Tranquilo le pregunta ¿Has acabado? Ahora es mi turno Nuestro prota Había levantado Su bastón Y estaba haciendo Una bola de fuego Bien grande Liu Yau Al mirar eso Dice Espera Soy el presidente Del gremio supremo Y el hijo mayor De la familia Liu El hombre más rico De Lin Ha Es si todas medidas Contra mí A nuestro prota No le importó eso Lo lanza Liu Yau cayendo Dice Maldita sea Tiene un golpe Su cuerpo desaparece Y todas sus armaduras caen La ventana aparece Y dice El profesional Gloria estelar suprema Ha iniciado un ataque Contra ti La otra parte Está ahora en gris Si eliminas a un profesional En gris En diez minutos No recibirás Punto de pecado Nuestro prota Gil En el otro mundo Los nombres De los profesionales Suelen ser Blancos Sin embargo Cuando los profesionales Atacan maliciosamente A otros profesionales Blancos Los perpetradores Se volverán grises En un corto periodo De tiempo Durante este periodo De tiempo La resistencia De la víctima Pasa a ser defensa Y no acumulará Punto de delito Si la víctima No resiste Y es eliminada El perpetrador Pasará a tener Un nombre rojo Y ganará A cien puntos De delito Bajo la intervención De las reglas De otro mundo Se te prohibirá Ingresar a la zona segura Y no pueda salir Del otro mundo A menudo que elimines Suficiente monstruo Para eliminar Los puntos de delito O mueras Nuestro prota Se acerca Para agarrar Toda la armadura Y piensa Cuando un profesional Muere No solo para su nivel Y experiencia Sino que también Dejará una gran cantidad De equipo Y accesorios Linger Linger al mirar Estaba sorprendida No sabía Qué hacer Y piensa De hecho Eliminó a Liu Ya De un solo golpe ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo se volvió tan poderoso? Y mira nuestra prota Que se está acercando Ella dice Oye ¿Qué quieres hacer? Nuestro prota Se sigue caminando Y se preguntaba ¿Qué puedo hacer? Solo puedes usar Dos pergaminos De resurrección En siete días Ya lo usé una vez Para escapar Del reino secreto Así que si lo usas Ahora No tendrás otra oportunidad Linger le hablaba Cariño ¿Sabes qué? Desde que nos separamos No he podido olvidarte Nuestro prota Se ha caminado Tranquilamente Ella se sorprende Nuestro prota Le mira y piensa Lin Yue No tomó medidas En este momento Si todas medidas Contra Bai Ming La misión Se verá afectada No puedo perder el tiempo Con estos tipos Sin importancia Lin Yue Se queda viendo Furiosa dice ¿Cómo te atreves A ignorarme? San Yue Eso lo espero Nuestro prota Llega totalmente A la aldea Y le decían Gracias hermano mayor Irene se va a casa La ventana le habla Enhorabuena Por completar la misión De recompensa Nivel Rey Rescatar Supervivientes Recompensa Experiencia 10.000 Monedas de plata Más 20 Energía alternativa 5.000 Web Se ha obtenido Un aumento De 10.000 Web Adquisición de equipo Bastón de hielo Adquisición de libro De habilidades Técnica de cono De hielo pequeño Adquisición de huevo De mascota Grado normal Mejora buena Por tu mejora Vida más 30 Van a más 12 Punto de atributo Libres más 6 El nivel actual es 8 La próxima mejora Requiere 9.500 Puntos de experiencia Nuestro prota abre su mano Aparece un nuevo bastón Y salía Bastón de hielo Level 8 Calidad 12 estrellas Atributo blanco Proyección de ninguna Puede ataque Mágico Más 25 Excripción Un bastón Con gran poder de hielo Cuando su atributo Supergrado azul Tendrá un poderoso daño De congelación Nuestro prota Refinando Ha refinado 144 veces Con un click Consumiendo un total De 22.356 puntos De energía alternativa Felicitaciones por obtener El atributo de grado oro Destructor bastón de hielo Nuestro prota al ver eso Dice Cuando mayor es la calidad Del equipo Más energía sobrenatural Se consume Para refinarlo Afortunadamente Por mucho que sea No es un problema Por cierto También había un huevo De mascota En la recompensa Desde un momento Es solo un huevo De mascota normal Consigui muchos huevos De mascota normales Cuando me limpiaba monstruos Los utilizaré Como alimento Para el escorpión Acorzado Rápidamente Comienza a comer huevos Y dice Enhorabuena Por la evolución De tu mascota Escorpión blindado Rango normal Evolución en Escorpión blindado Con armadura plateada Rango élite Su aspecto cambia Nuestro prota le mira Y dice Si Con el bastón De dos estrellas Y el escorpión Con armadura plateada Además del equipo dorado Que Liu Yao aportó Antes Deberíamos poder luchar Contra el jefe definitivo Del primer mundo Pero antes de eso Necesito regresar Y repone Algunos suministros Nuestro prota le del portal Regresa Mientras que va saliendo Me comienzan a llamar Le responde Y dice Señor Zhang Yue Por última vez Me gustaría recordarle Que si no paga Los 390 mil De gasto médico Que debe su hermano Zhang Xiao El hospital Suspenderá Todo tratamiento Para su hermano Nuestro prota le responde Dame el número de la tarjeta De pago de tu hospital Y te llamaré En 10 minutos Venderé unas cuantas piezas Más de equipo dorado Y ganaré fácilmente Unos cuantos millones Ayudar al dueño original A salvar a su hermano También puede considerarse Como un pago Por este cuerpo De pronto sale El sistema de advertencia Estos equipos Están atados Y no se pueden intercambiar Ni soltar Nuestro prota le veré Eso dice Parece ser el efecto Negativo del aumento De 10 mil veces Configuración del otro mundo Es muy hermética Estos equipos No se pueden comerciar E incluso si vendo Todas las monedas de plata Que tengo Solo serán unos 10 mil Necesito encontrar Una manera de ganar Algo de dinero Busca por celular Y la gente dice Una moneda de oro Del octavo mundo Está a la venta Por 2 mil yuanes Si quieres comprarla Date prisa Una novata En el primer mundo Pide a un entrenador 200 yuanes La hora Más 100 yuanes Si está por cada nivel Que suba ¿Hay algún hermano Profesional poderoso Que pueda llevar A esta hermana? Otro prota me dice Dice Los entrenadores regulares Cobran por hora Pues el dinero recibido Es demasiado lento Espera ¿Qué es esto? Salía recompensa El nuevo profesional De Lin Hai Número 1 En el primer mundo 300 mil dólares Para contratarlo A un entrenador La gente Al escuchar Dice Si no existe tal cosa Como un compañero De entrenamiento Escandalosamente caro Debe ser un engaño De ninguna manera Los estafadores No pueden pasar La verificación oficial De la publicación De la recompensa En los foros Del otro mundo ¿Entendido? Es una recompensa No Wow Hay otra recompensa Por vida Número 2 Número 2 Número 3 Número 3 Número 3 Y pregunta ¿Una recompensa Que pone en peligro La vida Es un poco interesante? La persona le responde Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 ¿Cuáles son tus condiciones Para el entrenamiento De 300.000 yuanes? Ella respondía Primero Es para alguien Que acaba de obtener Su clase Segundo Debes escoltar Al personal específico A través del primer mundo Número 4 Número 4 Tranquilo Está bien Puedo trabajar Con esas condiciones Pero Tendré que pedir 39.000 yuanes Por eso La chica le dice Después de que terminemos Puedes tener 400.000 yuanes De eso Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Y responde En 10 minutos Y estar esperándote En el punto de aparición De la ciudad Del apocalipsis Número 4 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 Número 5 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 De pronto Aparece una chica tapada Y pregunta ¿Eres tú? Ella siente la cabeza Las demás personas Al mirar hablaban ¿No es el caster Desastroso? Parece que sí Incluso si se pone Un disfraz diferente Todos pueden reconocerla En cuanto a ese débil Domador de bestias No habrían aceptado Esa misión ¿Verdad? Hombre Parece que el oro Pesa más que sus vidas La chica se acomoda A la capucha Número 4 Número 4 Número 4 Número 4 Rápidamente le dice Forma un equipo Te llevaré a través De la misión Del primer mundo Pero final La otra parte Ha ocultado Su identificación Te has unido al equipo Número 4 Número 4 Para pasar por el primer mundo Debemos completar Las dos misiones previas Eso es Mil monstruos Y diez monedas Lo sabes ¿Verdad? Ella responde Mientras que siguen avanzando Número 4 Número 4 Son los ajustes Del mundo alternativo No puedes dañar monstruos Cinco niveles superiores a ti Incluso si lo reduzco A un punto de vida Es que No podrás eliminarlo Iremos a las misiones previas El camino Mientras que va avanzando Elimina a los escorpiones Número 4 Número 4 Estaba tranquilo Y pensaba Aunque el libro De habilidades Obtenido De la recompensa De la misión anterior No es tan poderosa Como la técnica De la bola de fuego Es bastante bueno Como habilidad De control auxiliar Número 4 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 Y Nala obtendrá una gran cantidad de experiencia y energía alternativa. Entonces, vamos, lo hacemos por justicia. Vamos, hermanos. A ver que nuestro prota está adelante y dice. Estas personas son 5 o 6 niveles superiores a nosotros. No podemos vencerlos. Están detrás de mí, así que solo corren. Nuestro prota se concentra y dice. Y no tengo algo que decir al respecto. ¿Qué pasa con los 400.000 yuanes? Mientras que se están enfrentando y pronto aparece Liu Yao y habla. Wow, parece que se avecina una pelea. Los aventuristas al mirar preguntan. ¿No es ese el hijo rico del billonario Lin Hai, Liu Yao? Si se une, no seremos rivales para él. Cállate, bastardo Gil. Rápidamente se acerquen y hablan. Señor, hermano Liu, solo estamos aquí para hacer un servicio público. No estamos aquí para estorbar. Liu Yao le responde a silencio. Se acerca nuestro prota. Le agarra el hombro y habla. Ah, eres tú. Seguimos encontrándonos. Nuestro prota confía le pregunta. ¿Qué? ¿Estás aquí para darme más regalos gratis? Si recuerdo correctamente, no podrás usar ese pergamino de revivir en 7 días, ¿verdad? Él al escuchar eso saca su mano. Rápidamente habla. Vamos, chicos. Al escuchar eso, nuestro prota le mira a Margo. Liu Yao se siente confundido y pregunta. ¿Por qué esta reacción? Mira a sus compañeros y dice. ¿Qué? Rápidamente se acerca y le golpea. ¿Sabes siquiera de qué estoy hablando? Te dije que copiaras este tipo. Este es el tipo que te dije que copiaras. Y respondía. Oh, sí, sí, sí. Liu Yao, acostúmbrate. Le rodean a nuestro prota. Rápidamente todos le dan regalos gritando. ¡Acéptalo, por favor! La chica se queda sorprendida y dice. Esto, esto es. Liu Yao también está sorprendida y le grita. Hermano, ya. ¿Qué quiere decir? Él responde. Cállate la boca. Sé que no tienes miedo a la fuerza. Y no quiero usar la fuerza para parecer poco sincero. Estos son los raros tesoros que te dejo elegir especialmente con mi corazón. Siempre que estés dispuesta a unirte a mi gremio y servirme son todos tuyos. No solo eso, también puedo pagarte un salario. ¡Cincuenta mil por mes! Lin Yue al escuchar eso dice. Sí, cincuenta mil al mes es muy alto. Su sorprendida también. Yo también quiero. Te habla Shang Yue. Para una persona pobre como tú, que solo puedes comer tierra, es posible que no puedas alcanzar las condiciones propuestas por el hermano Yao. Incluso si trabajas duro diez años. Si me preguntas, ¿será mejor que te unas obedientemente al gremio del hermano Yao? Se comenzaba a imaginar cosas. Si ayudo al hermano Yao ahora, definitivamente estará muy feliz. Cuando se una al gremio, habrá muchas oportunidades para darle una lección a Shang Yue. Jeje, dos pájaros y un tiro. La atreprata de escuchar eso le habla. Toda mi vida solo he admirado a los que son mejores que yo. De lo contrario, ¿por qué no intentes usar la fuerza? Tal vez lo piense. Lin Yue le señala a Liu Yao y habla. ¿Estás loco, Shang Yue? 50 mil al mes. Es dinero que no puedes ganar en un año. Para un tipo pobre como tú, ¿qué calificaciones tienes para rechazar al hermano Yao? La atreprata le responde. Los pájaros del mismo plumaje se juntan y las personas se juntan. Que todos son como tú y prefieren ser un perro en lugar de ser cualquier otra cosa. Lin Yue le grita. ¡Tú! La atreprata sigue caminando y habla. ¿Todavía quieres pelear? Si no quieres pelear, aparte del camino y no bloquees el camino. Lin Yue le pregunta. ¿Ah, esto? ¿Todavía quieres pelear? La atreprata sigue caminando. Pasa por el costado de Liu Yao y él le decía. Déjenlo ir. Lin Yue le grita. ¡Hermano Yao! ¿Vas a dejarlo ir? ¿Él no te toma en serio? Responde. Tus oídos no funcionan. Dije que lo dejaran ir. Ella dice. Bien, está bien, está bien. Su subordinado al ver que se va le dice. Jefe, este mocoso te ha eliminado antes. Ya eres magnánimo y no te importan los rencores del pasado. Ahora que todavía es tan ignorante, también podría eliminarlo directamente. Liu Yao le da un golpe y dice. ¿Qué sabes? Como dice el refrán, lo que no está disponible es lo mejor y lo que es demasiado fácil de obtener no es valioso. Lin Yue se acerca y le habla. Hermano Yao, ¿no querías eliminar a Shen Yue a toda costa antes? ¿Cuándo cambiaste de opinión sin decírselo a nadie? Él, probablemente después de que me mató la última vez. Te has enfatizado repentinamente que su familia es pobre y obviamente no puede permitirse un equipo de oro. ¿Y por qué un domador común y corriente causaría tanto daño? Este hombre es todo menos simple. Debo tener en mi gremio supremo. Debe trabajar para mí. Lin Yue al escuchar tales palabras agacha la mirada. Está totalmente furiosa y piensa. Ah, que no es simple. Nadie lo conoce mejor que yo. Es simplemente un pobre Gil. Shen Yue, espérame. Haré que te arrodilles frente a mí otra vez. En el lado de nuestro prota, la chica le dice. Gracias por protegerme ahora mismo. Nuestro prota responde. De nada. Si mueres, ¿dónde puedo ir a pedir mis 4.000 yuanes? Mientras que avanzaba, ella mira a otro lado y habla de lo contrario. Es mejor olvidarlo. No puedo completar esta tarea. Nuestro prota le escucha y dice. Ya que no tienes confianza, ¿por qué publicar una publicación de recompensa en el foro? Y puedes simplemente cancelar la cita. Así que, ¿por qué molestarte en entrar en un mundo alternativo? Ella le explica. No lo entiendes. De hecho, me di por vencida hace mucho tiempo. Es mi hermana. ¿Quién? Te lo dije. Soy el cuerpo del desastre. Olvídalo. Puedes verlo por ti mismo. Le muestra la ventana y decía. Mago del desastre. Profesional especial. Restricciones profesionales. Como alguien con el cuerpo maldito. No puedes derrotar a un monstruo solo. Y solo puedes formar equipo con una persona. Tú y tu compañero de equipo comparten el cuerpo maldito. En este estado, tú y tu compañero de equipo están limitados. Si uno muere, ambos mueren. Y ambos niveles se restablecen a cero. Si desuelves el equipo a la mitad del camino. Tu nivel se restablecerá a cero. Y tu compañero de equipo no será castigado. Nota. El cuerpo maldito solo se puede romper. Si el mago maldito completa el primer mundo. Si alguien de otra profesión te mata. Obtendrá una enorme cantidad de experiencia. Otra parte del cuchillo se pregunta. Profesión especial. En el otro mundo. Además de las profesiones básicas. Y las profesiones de la vida. También hay un tipo de profesión especial. Si rompe la restricción de la profesión. Las posibilidades de devolución a una profesión de alto nivel son altísimas. E incluso podría convertirse en una profesión legendaria o mítica. Desafortunadamente. La mayoría de la gente no puede romper esta restricción. Y simplemente se desvanecen como la gente común. Desapareciendo de la vista del público. La chica se arrodilla. Estaba triste. Y dice. Desde que desperté esta profesión especial. Hace tres años. Lo he intentado cientos de veces. Pero nunca lo he conseguido una sola vez. Y con la configuración de equipo. En el otro mundo. No puede formar equipo. Con nadie que esté más de diez niveles por encima. ¿Cómo es posible que dos personas. Con un máximo de diez niveles. Cada una derrota en el jefe del primer mundo. Llora y dice. Simplemente abandona. Nuestro prota al escuchar todo le pregunta. ¿Y si digo que puedo? ¿Puedo pasar por el primer mundo? Ella responde. ¿Qué? Se levanta la grana nuestra prota y dice. ¿Tú hablas en serio? Nuestro prota piensa. Han pasado tres años. He soñado con romper esta maldita regla profesional. Y convertirme en un profesional referenciado. Puede ser posible ahora. Y dice. Deja de parlotear. Primero completemos la misión mundial. En el primer mundo. Los profesionales deben completar tareas mundiales. Antes de estar calificados para desafiar al jefe mundial. Uno. Elimina mil monstruos. Dos. Recoge diez monedas de plata. La chica mirada nuestra prota se preguntaba. ¿Es esta su verdadera fuerza? Me llevó a completar la misión mundial. En solo unas pocas horas. Y fueron más de mil bestias. También salieron muchas monedas. Nuestro prota le mira y dice. Las tareas previas se han completado. Ahora desafiamos al jefe. ¿Está bien? Ella responde. Está bien. Está bien. No tengo ningún problema. Nuestro prota le pregunta. ¿Qué sucede contigo? Ella gacha la mirada y habla. No es nada. Simplemente no puedo entenderlo. Si la mayoría de las personas son tan poderosas como tú. No aceptarán este tipo de misión en absoluto. Nuestro prota se riendo. Habla. ¿Por qué soy de segunda clase? Ella se queda viendo. Nuestro prota voltea su cara y piensa. Hace demasiado frío. No es bueno. Se podría decir que me falta mucho dinero en el mundo real. Ella está emocionada. La ventanita sale. Primera misión de limpieza mundial. Uno. Recoge diez monedas de plata. Progreso actual terminado. Dos. Elimina mil monstruos. Progreso actual terminado. Cuando se ha cumplido los requisitos previos. Haz clic en desafiar al jefe mundial. Nuestro prota le da así. Y sale el sistema detectado. Que has abierto el dominio del primer mundo. Fuente de pesadillas. Abismo demoníaco. Nuestro prota se para de mir y pregunta. ¿Estás lista? Ella responde. Sí. Y avanza. Habían entrado en el primer mundo. Fuente de las pesadillas. El área del jefe. Abismo demoníaco. Y salía. El tiempo de desafío del jefe es de una hora. Por favor derrota al jefe. Rey Jabalí Berserk en una hora. Aviso. No derrotar a Rey Jabalí Berserk dentro del tiempo específico. O ser eliminado por Rey Jabalí Furioso. Se considera un fracaso de desafío. Y la misión mundial deberá volver a ejecutarse. Antes de que el desafío pueda activarse nuevamente. La chica habla. Entonces. Pergamino de resurrección. Posión de resurrección instantánea. Todos estos son productos valiosos de alta gama. El otro prota le dice. Aunque es más que suficiente para mí limpiar el primer mundo. Yo solo. La vida y la muerte en otro mundo son impredecibles. Por lo que siempre es una buena idea estar más preparado. Luego con el equipo defensivo que salió antes. Y la armadura de héroe guardián. Que cayó del cuerpo de Liu Yao. Sobre el escorpión blindado plateado. Resistir el ataque del boss. No debería ser un problema. Propiamente de nuestro prota le había dado más fuerza al escorpión. Ella al mirar ese que sorprendía. Nuestro prota habla. Vamos. El jabalí aparece. Nuestro prota estaba viéndole. El jabalí rugía. Rey jabalí furioso. Departamento físico. Jefe de dos estrellas. Nivel 10. Descripción. El gobernante de la fuente de las pesadillas. Guarda el paso al primer mundo. Cualquiera que intente romper la fuente de las pesadillas. E irrumpir en el segundo mundo. Será aplastado por el violento Rey jabalí. La chica al mirar decía. Su ninja. No tengas miedo. Esta vez definitivamente no habrá ningún problema. Se pueden pensar. Pero antes no podíamos derrotar a docenas de personas cuando formamos un equipo. Ahora somos solo dos personas. Parece que ha habido demasiados fracasos en el pasado. Y 400.000 ya han tenido una sombra psicológica sobre el Rey Jabalí. Nuestro prota le dice. Simplemente escóndete a un lado más tarde. Y ser responsable de agregar sangre. El escorpión de armadura plateada plateada plateada. Ella pregunta. ¿Qué pasa contigo? Nuestro prota le dice. Claro. Yo soy el encargado de limpiar cerdito. El jabalí rugía. Nuestro prota se prepara. Y hace su habilidad. Super bola de fuego. Lo lanza. El humo se disipa. Y el jabalí no le había hecho nada. Nuestro prota le dice. Como era de esperar. Los monstruos en nivel jefe. Tienen la piel dura. Y son difíciles de derrotar. El jabalí rugía. Pero rápidamente aparece el escorpión también rugiendo. Lanza su ataque. Nuestro prota tiene su habilidad bola de fuego nuevamente. Al mirar piensa muy bien. No importa lo carnoso que sea. Mientras el escorpión con armadura plateada puede resistir su ataque. Podré. El escorpión aparece. Le ataca al jabalí. Pero el jabalí con su fuerza. Manda a volar al escorpión. El jabalí seguía mirando alrededor. Nuestro prota le dice. Bueno. No es tan fácil. ¿Verdad? El jabalí rugía. Y avanzaba con todo. Su hin-yang al mirar eso le dice. Shan-Yue. Apártate del camino. El escorpión se pone de guardia. Nuestro prota le dice. Espera. No está muy cerca todavía. El jabalí está bien cerca. Nuestro prota al ver. Dice. Eso es todo. Sin pensarlo utiliza la habilidad de hielo. Le quita bastante vida por congelación. Su hin-yang al mirar dice. Los jefes de estrellas bajas nacen. Con un 50% de inmunidad. Y el efecto de congelación no durará mucho. El jabalí ruge. Y destroza el hielo. Valer la potencia dice. Miércoles. Se ha vuelto loco. Se dice que cuando el rey jabalí está en un estado frenético. Activa el trampe de la muerte. Pero de pronto aparece el escorpión y lo ataca por arriba. Lo estampa contra el suelo. Nuestro prota al ver eso dice. 400.000 restaurará la salud del escorpión con armadura de plata. Ella responde. Bien. Utiliza la habilidad. Al ver eso dice. Incluso con sangre adicional. El escorpión de armadura de plata no puede durar mucho. Nos falta una producción más poderosa. Nuestro prota le responde. No pasará mucho tiempo. Solo un momento es suficiente. Utiliza la habilidad combinada. Ola de fuego con el hielo. Le impacta. El jabalí rugía. Al ver eso dice. Incluso si eres un rey jabalí salvaje. Nivel 10. Y de 2 estrellas. No puede resistir el ataque furioso y desenfrenado. De un profesional de nivel legendario. Con equipo de metal de 2 estrellas. Entonces. Toma la bola de fuego. Continua. Su hinya sorprendida. Habla. Nunca había visto a nadie usar dos habilidades de manera tan brillante. El jabalí estaba totalmente quieto. De pronto se desploma. Aparece el sistema. Enhorabuena. Se eliminó al jefe. Nivel 10. Y 2 estrellas. El rey jabalí enfurecido. Recibes el 100% de la recompensa completa. Validad de experiencia. 6.000. Energía alternativa. 10 millones. Recogiste más 12 monedas de plata. Ha recogido un bloque de carne. Nivel 2. Más 16. Libro de habilidades. Abrigo mágico violento. Nuestro paternidad se dice. Todos estos alimentos deberían venderse en la casa comercial. Los libros de habilidades se pueden dejar para la próxima mascota. Limpia el abrigo violento. Y el anillo violento. Y déjamelos a mí. Y el escorpión con armadura plateada. Su hinyan también está subiendo de nivel. Ella se queda sorprendida. A ver eso piensa. Esto no es un sueño. Yo no solo me deshice con éxito la identidad de mago de la perdición. También me he convertido en una profesional épico. Arriba de él aparece la ventana. Y sale. Felicitaciones al profesional Cero. Has derrotado al jefe del mundo. Rey Jabalí Furioso. Felicitaciones al profesional Su Yang. Has derrotado al jefe del mundo. Rey Jabalí. Eso también aparecía en la plaza. La gente al mirar eso decía. Ya completaron el primer mundo en solo mediodía. Eso es imposible. Espera. ¿Por qué no hay información de nadie más? ¿Solo dos personas? Conozco a esa tal Su Yang. Ella es una maga débil. Que no tiene habilidades para luchar. Necesita que alguien le ayude para completar el mundo. El otro le escucha y se preguntaba. ¿Quiere decir que alguien llevó a esa carga y eliminó al jefe del mundo solo? Eso es increíble. En el lado de nuestro prota. La ventanita le decía. Felicitaciones. Has superado el primer mundo del otro mundo. La fuente de las pesadillas. El segundo mundo. El aseo de los zombies. El canal ha sido activado. Por favor. Ve al segundo mundo. Nuestro prota al ver eso piensa. El canal rojo es para el segundo mundo. Y el canal azul es para regresar al primer mundo. Primero. Tengo que resolver el problema de la comida y la ropa. Y luego iré al segundo mundo. Su Yang al mirar le pregunta. Espera. ¿Dónde vas? Nuestro prota responde. Ve con tu hermana y pídele dinero. Nuestro prota se va. Ella es sorprendida. Espera. Eres el misterioso profesional cero. Que es el primero en pasar el primer mundo. Edificio su del centro de la ciudad de Lehigh. Rápidamente una secretaria se acerca a una persona y le dice. Señorita su. Su celular. Ella mira el mensaje y decía. He completado la tarea. Te haré el número de tarjeta y podrás transferir el dinero. Al ver eso dice. Espera un momento. Déjame verificar y te enviaré un mensaje más tarde. Oh. Es solo mediodía. Solo dice que ha cumplido su misión. Los métodos de estos estafadores son cada vez menos sofisticados. De pronto aparece Su Yang y le dice. Hermana lo logré. Su sorprendida le pregunta. ¿En serio? Su Yang dice. Así es. No solo rompí el cuerpo del desastre. Sino también obtuve la proyección principal épica. Mago prohibido. La señorita Su. Grado épico. En las historias de nuestra familia Su. Nunca ha habido un profesional por encima del grado raro. Completaste el nivel tan rápido. Que debieron haber enviado a mucha gente. Para ayudarte ¿verdad? Ella le responde. No mucho. Solo uno. Suyo al escuchar eso se pregunta. ¿Solo uno? Rápidamente se sienta en la computadora. Y habla. Yang. La persona que te llevó a través del mundo es el cero. Del que ahora se habla acoloradamente en internet. Ella responde. Así es. La gente en el fordecía. Se ha actualizado el récord de autorización de Yu-N. La principal potencia del reino dragón en el siglo pasado. Parece que nuestro reino dragón dará luz a una potencia incomparable este año. El reino dragón está a punto de aplastar a todos los demás países y surgir poderosamente. Discusión. Análisis de la fuerza final del primer mundo a lo largo de los años. ¿Hay alguna diferencia este año? La otra le responde. El misterioso profesional Zero golpea con sus puños los rollos secretos y patea al jefe del mundo. Señalita Su almira eso y dice. Has establecido un nuevo récord en los últimos 100 años. Y pronto serás el primero en entrar en el segundo mundo. Contigo la posición de la familia Su en el reino dragón mejorará enormemente. Rápidamente habla. Llama a la junta directiva de inmediato. Para ser los primeros en entrar al segundo mundo. Demostra acero al pabellón del humo y la lluvia. No importa las condiciones. Le llaman a nuestro prota y le decía. Hola señor Shang. El hospital recibió su envío. Si tiene alguna necesidad en el futuro no duden en comunicarnoslo. Nuestro prota piensa. El que envió 400 mil yuanes era bastante confiable. Y transfirieron el dinero de inmediato. Y dice. Bueno eso es bueno. Te dejaré a ti tratar bien a mi hermano. Debes curarlo. Él le responde. Un cordial recordatorio señor Shang. Su hermano está gravemente herido. Y necesitará a ser hospitalizado para observación y tratamiento en la etapa posterior. El costo mensual del tratamiento es de aproximadamente 40 mil a 50 mil yuanes. Nuestro prota le escucharía si se recuerda de Liu Yao. Donde le decía. 40 mil 50 mil al mes. Debería haberle dicho que sí a este tipo rico. Justo ahí entra una llamada. Nuestro prota contesta. Hola. Y él le responde. Señor. ¿Estaría interesado en unirse al gremio del humo y la lluvia? Soy Sujin Ya. Vicepresidente del gremio del humo y la lluvia. La empresa proporcionará 5 seguros y un fondo. Así como un salario básico de 30 mil yuanes al mes. Es más comisiones por desempeño. Nuestro prota en su mente. Qué coincidencia. Y dice. Está bien. Me iniré a ti. Sujin Ya al ver eso dice. Muy bien. Nuestro prota habla. Pero tengo una condición. Cuando el gremio tenga actividades o necesidades importantes. Participaré normalmente. Y no puedes interferir con mi libertad. Si yo se le escucharé eso. Se quedan pensando. Otro de la junta habla. ¿Cómo se puede hacer eso? Cuando te unes a un gremio. Naturalmente haces cosas por el gremio. Si todos buscan libertad. ¿Cuál es el punto de caer un gremio? Nuestro prota en su mente. Dice. Oh. Si no puedes aceptarlo. Olvídalo. Rápidamente le miran al presidente. Y dice. Hing Ya. ¿Es esta la persona que dijiste que querías profundizar? Sin importar qué. Él era su chen. Presidente del grupo Zoom. Sujin Ya responde. Como nuevo profesional de este año. Llevó a Hing Ya a superar el primer jefe mundial en solo mediodía. Rompiendo un récord centenario. Te vamos a adquirir este raro talento lo antes posible. El presidente piensa. Rápidamente Sujin Ya le dice. Tío. Es realmente asombroso. Su hermana le habla. En mi opinión. Primero. Podemos aceptar sus condiciones y ganárselo a nuestro gremio del pabellón Yangyun para una visita. Sujin Dice. Sí. Solo que no es completamente gratis. Cuando tengamos actividades o necesidades. Él también participará. El presidente piensa. Y dice. Está bien. Pero si desoérese completamente a la dirección. Yo personalmente diré si debe quedarse o irse. Nuestro prota está viendo celular. Y habla. Nuestro gremio ocupa el quinto lugar en la clareación provincial. Aunque estos dos lugares por debajo del gremio supremo está bastante bien. El salario mensual más las comisiones son suficientes para los gastos médicos. Nuestro prota sigue viendo. Y le hablan. Aceptamos las condiciones que acaba de proponer. ¿Cuándo puedes venir a nuestra empresa a informar? Nuestro prota responde. Trabajaré de casa y no iré a la empresa. De todos modos. Todo está en la ciudad de Lin-Ha. Y las ubicaciones de nicho y decisión para diferentes mundos son todas iguales. La señorita Su al escuchar eso dice. ¿Qué? Pero. Está bien. No hay problema. Haz lo que dices. Nuestro prota se estira y piensa. Es bastante fácil comunicarse con este presidente del gremio. Y el problema de ingresos se ha resuelto. Así que puedo concentrarme en explorar otros mundos. La ventanita aparece y sale. Elige el mundo al que deseas ingresar. Primer mundo. Fuente de pesadillas. Segundo mundo. Acerio zombie. Nuestro prota jaja. Abre el segundo mundo. Entra el portal. Adentro. La ventana le dice. Bienvenido al segundo mundo. Acerio zombie. Según su ubicación de inicio. Decisión. Su zona de seguridad. Ciudad. Nottingham. Segundo mundo. Acerio zombie. Antecedentes. El fin del mundo. El mundo entró en el desastre. Envuelto en la oscuridad. Bajo la sombra de la raza humana. Uno tras otro mutado. Como superviviente de Nottingham. Debes protegerla de los demás. De lo contrario. Cuando los zombies se interrumpan en la ciudad. No tendrás a dónde huir. Otro para terminar dice. El nivel mínimo. Del segundo reino secreto. Es de nivel 15. Si quieres pasar la primera misión. Primero debes mejorar tu nivel. La segunda tarea. Necesita esperar. De pronto. Alguien grita. Dense prisa. El oro de zombie. Llegará. En los próximos dos días. Todos apresuren. Si hagan arreglos. Él era el capitán soldado. North Town. Seguía hablando. Los idioses zombies. Vienen a atacar a nuestra ciudad. Nottingham. Las armas en el almacén. Casi no son suficientes. Para que los hermanos. Luchen contra ellos. Nottingham. Seguía caminando. Y piensa. Aunque Nottingham. Es una zona segura. En el segundo mundo. Las oleadas de zombies. Suelen atacar la ciudad. Así que aquí. Siempre hay una atención. Aficiante. El capitán de Mian. Nuestro para ti dice. Nuevos guerreros. La guerra puede comenzar. En cualquier momento. Puede ir al oeste. De Nottingham. Cazar algunos zombies mutantes. Y recolectar algunos materiales. Que podemos usar. Para forjar armas. Nottingham. Y piensa. Hay más de una docena. De misiones. En Nottingham. Esta misión. Es la más difícil. Y le cubre el rango más amplio. Los objetivos eliminar. Van desde nivel 11. Hasta nivel 20. Flaventana dice. Recibiste la tarea. Escoge material. Es tarea común. Es nivel dificultado. Siento. Descripción. El arsenal de Nottingham. Necesita ser llenar. Por favor. Ve al campamento. El aguardicio. El lado oeste de Nottingham. Que ha sido invadido por mutantes. Y elimina los mutantes. Para coger los materiales. Nuestro potencialmente. Pero esta misión. También tiene recompensa. Más generosa. Si completo esta misión. Hasta el final. Una vez completada. Casi poder completar. Gracias amigo mío. Fuera del campo de la cobernición. De Nottingham. Los zombies están avanzando. Y rugían. Nuestro prota se acerca. Saca su escorpión. Y dice. Comencemos. Lanzas su bola de fuego. Su compañero de zombies. Al mirar a nuestro prota. Se lanza hacia el ataque. El corpión. Se prepara. Para contraatacar. Le da un pinzazo. Entonces. No necesita habilidades de fuego. La primera. Saca su bastón. Y lo convierte en hielo. Y habla. Veamos. Como aguantan con esto.